Bienvenidos a la hora del cuento, soy Cristian y hoy quiero compartir contigo una historia titulada Ñam, escrita e ilustrada por Puyo ¿Cómo reconocerías al monstruo? Si tiene varios ojos, una gran boca, mucho pero mucho pelaje, varias patas, pero sobre todo si te quiere encadenar, lo mejor es que corra sin parar Temprano por la mañana, algo extraño apareció en el horizonte Ah, ya debe ser una ilusión óptica, decían algunos, sin saber bien a bien qué cosa era una ilusión óptica, pero bueno, conforme avanzó el día, todos se rindieron ante la evidencia, un terrible monstruo se acercaba desde lejos intentando destruir la ciudad ¡Pum! 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 Se acercaba y se acercaba y todo a su camino lo derribaba. Este monstruo venía rápido y directamente a la ciudad, las aves corrieron, las casas explotaron y todo el mundo huía de un lado para otro, la gente asustada corría y se encerraba en sus casas y tapaba puertas y ventanas a cal y canto ¡No! ¡Buu! ¡No! 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 Soy el monstruo y vengo a destruir esta ciudad y a comerme a todos sus habitantes Pero no falta nuestro representante comunitario En este caso un presidente municipal Que se hizo presente y habló muy serio Señor monstruo Como dirigente de esta gran ciudad Me veo obligado a impedir su destrucción Y no le permitiré que se coma A ninguno de sus habitantes ¡Mira! ¡Una criaturita! Niña se lo comió En ese instante apareció la policía municipal ¡Monstruo! Tienes 10 minutos para devolvernos al alcalde Y abandonar nuestra ciudad Y el monstruo reflexionó un momento ¡Ja, ja, 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 ja ¡Niam! ¡Mmm! Esto estaba más gordito que el alcalde ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Patrullas no como! Dijo Y tiró la patrulla a un lado Pero se comió A la gente de policía Después apareció la gente que organizada Con palos, picos, piedras Y todo lo que se les pudo haber ocurrido tomar Incluso llevaban cucharas y cacerolas y sartenes Y molinillos que sacaron de la cocina Se presentaron ante el gran monstruo y le dijeron Monstruo, esto ha llegado demasiado lejos Demasiado lejos Será mejor que te vayas por donde has venido Y pronunciaron el señor El monstruo, cruzando los deditos Dijo, ay que ricos, que suavecitos Y se comió a todos Satisfecho y con la tripa llena El monstruo se dispuso a destruir la ciudad Pero entonces apareció una niña ¿Qué haces? Dijo mirándole con sus ojos enormes de niña Voy a destruir la ciudad Y además me voy a devorar a todos sus habitantes No Eso sí que no Dijo la niña Y cuidadito con que te vuelvas a escapar sin mi permiso Y colorado colorir Este cuento llegó a su fin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!